Tomó la decisión de mocionar en el día de hoy una solicitud de extensión del periodo de sesiones ordinarias por 30 días, teniendo en cuenta que resta la aprobación del presupuesto, la ley impositiva y una serie de ordenanzas de proyectos que también los concejales pretenden que sean tratados antes del fin de año, así que se van a extender por 30 días las sesiones ordinarias. Bueno, tal como ya lo había anunciado, el intendente Gustavo Sadi ha pedido una nueva prórroga para la presentación del presupuesto del año 2024. En este sentido, ¿cuándo estaría siendo presentada y la van a tratar ya los concejales entrantes? Sí, la semana pasada se presentó un nuevo pedido de prórroga para la presentación. Seguramente estará ingresando en estos días porque también depende del presupuesto de la provincia, del presupuesto de la Nación, de cómo se van dando las políticas económicas a nivel nacional y provincial y si la aprobación o no va a estar sujeta a la nueva composición del cuerpo ya con los concejales ingresantes. Así que seguramente en este periodo de ordinaria será aprobado. El concejal, bueno, la semana que viene, una semana movida, proclamación de nuevos concejales, se despiden los que terminan su mandato, asume el intendente, una agenda cargada. Sí, sí. Bueno, por suerte, en 40 años de la democracia, se produce un nuevo recambio de autoridades. En este caso, reasume Gustavo en la municipalidad, Raúl en la provincia. El día 4 es la sesión de despedida de los concejales. Y el día 6 asume la nueva composición del cuerpo y seguramente también se elegirán las nuevas autoridades. ¿Usted estará asumiendo como diputado el día jueves, jueves 7 en la Cámara? El día 7 a la mañana asumen los diputados electos. Así que nos toca esa tarea ahora. Esperemos estar a la altura de la circunstancia. El concejal, si bien es una tarea que le compete porque ya está dejando precisamente su banca en el Consejo, pero, bueno, se habla mucho de las posibilidades de quiénes van a presidir o quién va a presidir el próximo cuerpo en este sentido. ¿Hay algún nombre ya en Lanza? ¿Del Consejo de Liberantes? No, están conversando. La verdad que, en mi caso particular, prefiero no participar de la discusión, teniendo en cuenta que no voy a ser parte del cuerpo. Así que, pero sí ya están conversando todos los concejales, las concejalas, tratando de llegar a algunos números que puedan definir las autoridades. Así finalice el año con las autoridades nuevas en el Consejo y no hay que esperar hasta marzo. Ahora lo llevo a la Cámara de Diputados. ¿Hay charlas ya por la presidencia de la Cámara de Diputados con quienes van a ser sus padres desde la semana que viene? No, en mi caso particular no. En mi caso particular no hablamos. Sí tuvimos una reunión el otro día con el Gobernador, donde se acordó que el bloque de Unión por la Patria, teniendo los números necesarios para poner las autoridades de la Cámara, conversaremos y trataremos de llegar a algún acuerdo a ver qué compañero o compañera puede asumir ese rol. Gracias, señor. Aprovecho para preguntarle también, bueno, ganó Milei las elecciones, se viene un modelo diferente de país en este sentido, en Catamarca, Unión por la Patria. ¿Qué tiene pensado? ¿Cómo va a ser el nuevo sistema de trabajo? ¿Cómo ver en el año que viene? Uno tiene la preocupación lógica a partir de las propuestas expresadas por Milei y lo que fue su plataforma electoral. Ahora creo que hay que ser prudente, que no hay que adelantarse a los hechos. Nosotros vemos que está en un proceso de reagrupamiento, si se quiere, con otras fuerzas políticas, con algunas más conservadoras, con algunas más moderadas, con algunas que probablemente hagan que cambie, que varíe un poco sus ideas iniciales. Entonces creo que nosotros tenemos que estar tranquilos y esperar a que asuma, a que presente el presupuesto, a que anuncie algunas medidas concretas. Hoy estamos hablando sobre el presupuesto y me parece que agregarle incertidumbre, inseguridad a la gente y eso me parece que no está bueno. Así que en función de los anuncios que haga cuando asuma, veremos qué postura tomamos. Anoche el gobernador Raúl Jalil en un medio nacional daba cuenta de que es una provincia ordenada y que cuentan con otros medios para no tener que hacer un fuerte recorte en este sentido con lo que hizo el peronismo en estos 12 años de gestión. ¿Alcanza para tener cuatro años, si se quiere, de tranquilidad y darle garantía a los catamarqueños que se va a gobernar bien? Seguramente, bueno, venimos de finanzas ordenadas de la época de Lucía. Raúl lo manejó de la misma manera, es una provincia que no esté endeudada, que puede funcionar. Ahora, obviamente, como parte de un Estado federal, también dependemos en algunos aspectos de lo que se refiere a la coparticipación y al montón de aportes que nos hace la Nación. No es lo mismo gobernar con un presupuesto propio autónomo que con la ayuda de la Nación. Esperemos que la Nación contemple a Catamarca como una provincia que si bien esté en desarrollo, esté en una etapa donde se está generando empleo, donde la minería es una oportunidad, pero sin duda que necesitamos también del acompañamiento de la Nación.